Buah, ya sé que llega final de temporada, pero hoy hemos echado todo al saco. Tenemos a Borja Pelayo, felicidades, primera victoria, la junior, ¿qué más se puede pedir? La junior y el campeonato absoluto de Rallys de Cantabria, creo. Para, hombre, no me hagas descubrir que te lo iba a decir yo, el absoluto, claro. Sí, primero en campeonato junior, segundo del desafío Rally Car, y bueno, ¿qué más pedir? Pon un 205. Encima, conseguir el título, los títulos, en un sitio precioso, con nieve. Bueno, puedes ir a Solares donde Javi a decirle que ha subido el gol del Toriní, ¿eh? Pues sí, la verdad es que había bastante nieve en las orillas, sobre todo por la mañana, yo no pensé que se iba a hacer, porque no hemos podido venir a entrenar entre semana, hemos tenido que madrugar hoy mucho, y hemos llegado aquí a las 8 de la mañana y no, estaba de nieve, no podíamos subir. Hoy tenías a Rubén, que te lo ha puesto difícil, ¿la primera te ha ganado? ¿La segunda ya? Sí, sí, no, las de entrenamiento, la primera me ganó, la segunda le gané, la primera oficial me ganó por unas décimas, él hizo unas 0,6 décimas mejor él, y en la última nos la teníamos que jugar o ganar o jugarnos el coche, y salió perfecto. Salió todo, títulos y venga para casa, encima la junior era un año realmente bonito, había sido del atractivo del Rally, además quedando muy arriba en las escras. Pues sí, siempre entre la junior, entre los cinco primeros, casi siempre, y bueno, ahí está César Canales, Iglesias, mucha gente. Jordan, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora era líder de la Copa y hoy no lo veníamos a jugar aquí. O sea, no hace falta esperar secadura, me dices, ¿no? Que ya se puede celebrar hoy, ¿no? Pues sí, creo ya, bueno, hay que mirar, pero bueno, creo que somos campeones. Bueno, y ahora voy a ver si se pone un poco, aunque sea que se emocione un poco, va a suceder a gente como Javi España, como David Hernando, como Eugenio Mantecón, bueno, bueno, ¿qué más se puede pedir? Pues sí, no creo que llegamos a montar el número uno en la puerta, pero bueno, igual hay suerte y podemos montarle en alguna carrera. En alguna carrera, te tienen que dejar montar el número uno, más que sea por premio, ya que este año de crisis no vas a tener, oye, a Pedro Matador, bueno, bueno, vas a... Pues sí, queda un poco raro ver un 205 Rally con el número uno, pero bueno, es lo que hay. Maldita crisis este año, bueno, claro, si no hubiera crisis, igual hubiera habido coches superiores que hubieran seguido todo el campeonato, pero si no, te hubieras ganado el año que viene, pues esos euritos que te valen muy bien para las inscripciones, por ejemplo. Ya te digo yo que sí, después de todo el año que llevamos... ¿Qué sabes mejor, esa junior o esa absoluto? No, el junior, el campeonato junior, porque el absoluto ha sido un cúmulo de circunstancias, de que uno no ha venido, el otro no sé qué... Bueno, pero hemos estado ahí, tenemos en todas las subidas, en la Braguilla hicimos segundo, en la Braguilla tercero, en Castro y Pedro ese segundo, y aquí primero de Carlos Aos. Oye, pues habrá que echar cuentas, porque igual cae el campeonato de Carlos Aos también, de montaña. Claro, es que no lo sé, hay que mirar muchas cosas y bueno. Oye, no le tenemos muy acostumbrado a verle la montaña, pero ya venía además, parecía hasta Monte Carlos, Rubén. Sí, esta mañana estaba todo nevado y estaba muy bonito. Sí, había que pensárselo esta mañana si había carrera o no. Sí, esta mañana hemos venido pronto y estaba todo nevado y no estaba para correr, pero bueno, después se han limpiado y la carretera estaba buena. Bueno, el apartado junior, hoy segundo en Carrozaos, segundo en la junior también, que es lo que te interesa, ¿verdad? Sí, estábamos pegándonos con Borja, hemos estado todo el rato al segundo y bueno, en esta última me ha ganado y bueno, ha ganado la junior y... Y un título más. Hay que esperar un triunfo. Más que título, todavía hay que esperar, ¿verdad? Sí, queda una carrera, lo tiene fácil, pero bueno, hay que correr. O sea, hace ir para secadura. Sí, hace ir a secadura. Oye, ¿qué te ha parecido esta subida de Dobres? Bueno, el trazado es muy bonito, el sitio también tiene unas vistas espectaculares y me gusta. Y para correr casi como Monte Carlos. Sí, es parecido. Como subiendo el Turiní, no me digas más. Sí, la verdad es que sí. Oye, pues nada, habrá que ir a secadura. No hay que se puede colgar el mono, ni el casco, ni los guantes, ¿verdad? No, hay que luchar hasta la última carrera. Hasta la última carrera. Hasta el rabo todo es toro, sí, señor. Eso es. Pues nada, mucha suerte, ¿vale? Y felicidades. Gracias. Que no nos ponemos de acuerdo, mi amigo Pedro y yo, que Bessi, decir Bessi también. Qué historia ya tiene, ya van pasando los años y da igual Pedro que Bruno, que los dos estáis dando garra todavía, ¿eh, Pedro? Pues sí, la verdad es que si no es uno o es otro, pues ahí seguimos en este mundillo. Es lo que nos gusta y es lo que seguiremos haciendo, espero, que mucho tiempo. Oye, has venido casi, casi a correr a Suecia, a Monte Carlo. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a estar subiendo el Turiní por ahí arriba? Estoy pesado hoy con el Turiní, pero qué bonito, ¿no? No, la verdad es que... Porque no es lo mismo el centro que fuera. Es diferente, la carretera estaba bastante delicada, pero la verdad es que me ha encantado la subida. Es muy preciosa, muy bonita y a cualquiera que no la haya hecho y que corra, pues se la recomiendo porque es preciosa, es muy bonita. Y más el día de hoy, como ha estado con nieve, que más, si cabe, más... le ha dado más aliciente. Oye, Pedro, y esta mañana cuando hemos llegado aquí, vaya nevada que había, ¿eh? ¡Oh! Nos vamos pa' casa, ¿eh? Me han dado ganas de no bajar el coche del remolque e irnos pa' casa, pero aquí si hemos venido hasta Putes, yo he dicho que hay que correr como sea. Sí, sí, sí. Oye, pues nada, felicitarte por haber conseguido, bueno, pues disfrutar ahí en la nieve también, que es bonito eso también, ¿eh? Sí, yo la verdad es que ahora ya, sinceramente, corro pa' pasármelo bien y... Carreras no vas a echar a nadie, las cosas como son. Nada. Venimos a disfrutar. Nada, yo vengo a disfrutar y casi, si te digo que no sé ni los tiempos, no vienen los tiempos, porque Mario y Samuel me lo iban diciendo, pero si no, te digo la verdad que vengo a disfrutar, a no dar ningún golpe al coche, al poder ser, pero... y a, pues eso, a hacer lo que me gusta este deporte, los rallies. Y nosotros verte aquí cada... más a menudo tenía que ser, pero bueno, un placer, ¿vale, Pedro? Igualmente, igualmente también. Una victoria aquí dentro del equipo de Mario San Román, que esta temporada lo está haciendo bien, mirad qué imágenes estáis viendo, cómo se pelea él con el BMW, que eso es grande. Y además tenemos a mi amigo Alcopi, que hoy ha tenido que venir de trabajo, ¿no? Sí, hoy nos ha tocado venir a trabajar un poco. Sí, sí, oye, cómo va Mario con el coche, madre mía, no hay que darle ahí dentro, vaya temporada que ha hecho, ¿eh? Muy buena, es una temporada, yo creo que ha salido una temporada excelente este año. Sí, verdad que sí, ¿eh? Sí, sí, muy buena, muy buena. Y encima, victoria, la propulsión. Victoria, nos ha costado mucho esta semana, pero victoria, al final para estar aquí nos ha costado mucho, pero bien. A ver dónde le tenemos aquí con todo el equipo, con la Peque está además, ¿eh? La Peque, en la distancia. Todo el equipo aquí le tienes hoy contento, ¿eh, Mario? Estamos muy contentos, hemos acabado primeros de propulsión, terceros de carrozaos, y bueno, lo que dices, llevamos una temporada bastante buena, y sobre todo hoy con la nieve y cómo estaba la carretera de fría, unas derrapadas en las curvas, y bueno, bueno, nos hemos pasado con los indios. Poca gente ha venido a correr, más gente tiene que haber corrido porque estaba la carretera preciosa para un... Esta mañana a las ocho de la mañana, ¿no? Me ibas a decir, ¿eh? Nada, miedo ninguno, miedo ninguno. Tipo Montecarlo igual, que hace años. ¿Verdad que sí? Lo llevo diciendo todo el... Claro. Ya está, no hace falta preparar excursión para enero, ¿no? Efectivamente. Además, mira estas imágenes que estoy poniendo yo también, que merecen mucho la pena, y verte conducir. Viendo pasar el blanco elemento, eso es importante y muy bonito. Es precioso, precioso. Mira que lo puedan ver todos los que lo están viendo ahora, ¿eh? Mira que contravolantes haces, que lo has pasado ahí difícil. Exactamente, bueno, y luego hemos pegado un poquitín en una de ellas, en una de las oficiales hemos pegado un poquitín y tal, y bueno. Pero en general, muy divertido, la carrera muy bonita, ya te digo, preciosa para correrla, para venir a correrla más años, ¿entiendes? Y que la sigan haciendo en esta fecha para que haya nieve. Es importante. Oye, pues nada, felicitarte por la temporada. Muchas gracias. Has estado disfrutando y rodando muy rápido, ¿vale? Muchas gracias, Toñín. Venga, gracias. Gracias.